Cuando vi a varias figuras, tanto del oficialismo como incluso en la Fuerza del Pueblo, en el PLD, hablando de Omar Fernández como candidato presidencial en el año 2028, lo vi quizás como una quimera, voy a ser honesto. Ahora, se están dando unas cuantas cosas que me dan a entender que la razón por la cual en distintos sectores se habló de eso es simplemente porque desde la misma Fuerza del Pueblo, eso o se filtró o lo filtraron. Lo primero es que hay mucho descontento en ese partido. Y cuando usted se sienta a analizar o a establecer una hoja de ruta del descontento en cuestión, se percata de que no tiene que ver solamente con las elecciones del 2024. Entiéndase, gente a la que se le prometió una cosa y terminó siendo otra. O gente a la que se le habló de la necesidad de tener que cubrir su campaña. Mientras se veía que los recursos nunca faltarían para Omar Fernández, ni qué decir de su padre Leonel. No, este asunto trasciende. Este asunto va más allá. Hay figuras con cierto perfil de liderazgo en la fuerza del pueblo que están descontentas a corto plazo. Por lo visto, ellos se percataron de algo. Y aquí estoy conjeturando que quizás esa gente descontenta es la que pone en alerta sobre el tema de Omar Fernández en el 2028 como una forma de queriendo alertar hacia afuera para que desde ya se comiencen a enfilar cañones contra él. Y un primer punto vital para entender esto. Lo de Omar en el 28 iría independientemente de los resultados de la senaduría en el distrito. Ojo con eso. Ese asunto va. Pero hay dos factores, dos cosas que ocurrieron recientemente y para mí constituyen la prueba. Una, el curioso llamado de Ramón Tolentino pidiéndole públicamente a Omar que retire su candidatura ante lo que será un triunfo avasallante, aplastante por parte de Guillermo Moreno. Y lo segundo es el chanchullo, la urdimbre contra Rafael Paz. ¿Cómo ambos temas están directamente conectados? Bueno, eso lo voy a explicar individualmente. Lo de Tolentino y Omar en un capítulo y lo de Rafael Paz y la fuerza del pueblo en otro. Pero esos son los dos temas que me convencen de que ya hay un proyecto presidencial montado para Omar Fernández en el año 2028. Todos los esfuerzos de la fuerza del pueblo y disculpen la casi cacofonía, van en esa única dirección. Por lo visto, Leonel en este ámbito del linaje quiere sacar cabeza primero que Hipólito Mejía, quien tiene ya a su hija, como se dice en buen dominicano, retando, oigan bien, retando para ser presidente. Es muy posible, o decirte la posibilidad, de que en el 28, entonces, Omar Fernández compita con Carolina. Y miren, independientemente de, hay que plantear, es una realidad. Omar es una realidad y soy uno de los pocos que no ve descabellado este asunto. Amén de cuál sea el resultado. Es mentira que él pierda si se lanza en el 28. Ya América Latina se está abriendo paso a este tipo de figuras, salvando las distancias o las innecesarias comparaciones, más bien. Bukele, si no me equivoco, llegó a ser presidente antes de los 40. Leonel lo hizo a los 42. Pero el propio Alan García también lo hizo muy temprano. O sea, que cuando usted comienza a investigar, se percata de que hay más de mito que otra cosa. Porque además, diré algo, la experiencia, el tema de saber cómo se maneja el perfil. Miren, miren, la verdad es que usted aprende a ser presidente en el ejercicio del poder. Y la materia prima para aprender a ser presidente es básicamente ir conociendo el comportamiento de la gente que usted nombra, cómo el poder transforma a esas personas. Y como usted, previo a eso, al no poder nombrar a nadie, no sabe cómo eso opera en la gente, pues caramba, necesita de forma indispensable ser presidente. Entonces, da igual, desde ese punto de vista, un Abinader a sus 52 años que un Omar a sus treinta y tantos. ¿Por qué? Porque a ambos le va a tocar lidiar con el tema de aprender, ya uno lo hizo, ¿eh? Bueno, a Luis Abinader, esos errores, o más bien, esas reacciones que lo hicieron viral, enojado, obedecían a gente que él se daba cuenta en el momento que habían tenido la osadía de meter al medio al presidente con temas de la agenda nacional. Ah, pero cuando ya el presidente se da cuenta de que los funcionarios son capaces de eso, él va aprendiendo. Y como parte de ese aprendizaje, se da el tema que el de un buen dominicano, por un lado, ponerse adelante, o en otro, tratar de meter al medio a fulano. ¿Para qué? Para que la víctima no sea él. O sea, el poder es un asunto de psicología. Y lo único que usted necesita para eso es saber que usted entró a un terreno hipnoto, a un terreno desconocido, y que la actitud base es convertirse en una esponja. En una esponja, observe, observe y aprenda constantemente. Entonces, en el 28, sí, ya está montado lo de Omar. Y eso está generando fricción desde ya en la fuerza del pueblo. Lo que todos quieren es una lotería confiable. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días, de 5.55 a 6 de la tarde. ¿Tienes información de cuánto? Porque a mí, por ejemplo, alguien me dijo que a ese candidato que se fue de la fuerza del pueblo, le dieron 30 millones. Bueno, mira, mira, Anel, de aquí, sabe que en los pueblos todo el mundo se conoce, y todo el mundo sabe lo que pasa. Y un dirigente político, lo primero que va a donde los seguidores a decir el paso que va a dar y cuál es la situación por la que va a dar los pasos. Tú te enteras de una vez. Oye, aquí se compraron autoridades, desde un principio que este gobierno comenzó, comenzó a comprarle alcalde a la oposición, autoridades eléctricas. Después vino y le compraba dirigente. Ahora compró alcalde que ganaron ahora en febrero y aspirante alcalde que perdieron. Y ahora han llegado más lejos. No solo compran dirigente, no, sino comprar candidato ahora a diputados y a senadores. Es una barbaridad lo que ha estado pasando. Entonces, eso lo tenemos contabilizado. Nosotros llegamos a las elecciones de febrero, nosotros teníamos como alrededor de 14 alcaldes. Ellos compraron como 8 de esos 14. Y ahora de los electos directores también lo compran. O sea, lo que nunca se había visto. Tú recordarás que, por ejemplo, la reelección de Danilo Medina en el 16. Danilo Medina sacó un 62% del electorado y tú no veías eso que está moviendo para ganar una reelección de comprar a todo el mundo. Y mira, yo denuncio este tipo de cosas porque esa es una práctica negativa, no solo para el partido que lo practica o para el partido que recibe a quien tú compras, sino para el sistema de partido y para la democracia dominicana. Porque la percepción que la población tiene y se acrecienta con este tipo de prácticas es que todos los políticos somos unos sinvergüenza. A mí me da vergüenza lo que está pasando. Te lo digo honestamente. Nosotros que andamos en la calle visitando a la gente, a uno le da vergüenza. Pero aquí te lo dicen, claro, fulano de tal tenía dos fulgones en aduana, le liberaron los fulgones y lo compraron. Y tenía una deuda que no le pagaban de una obrita del gobierno pasado, ocho millones, se la pagaron. Óyeme, cosas como esas, adunan un infeliz van, una pensión. Nosotros fuimos a Nueva York y hicimos unos contactos con dirigentes políticos allá. Allá fueron a ofrecerle pensiones a gente que vive en Estados Unidos, porque ya hay otros que la tienen. Tienen pensiones, vamos a decir, mal otorgadas, porque si una gente trabaja en el Estado, tiene 60 años y se lo merece, no hay problema. Pero un tipo que tiene una bodega en Nueva York, o que tiene una tienda en Nueva York y que vive allá, que tú le des una pensión de 60 mil pesos. Es una injusticia, es una barbaridad. Como no le pueden dar empleo, entonces le van a hacer. Pero aquí es a granel. Y lo que está pasando con la publicidad, que yo no sé si tú tienes, me disculpa. Yo no tengo. Oye, en el 2021 de 3 mil millones en publicidad, pasó en el 22 a 6 mil millones. En el 23 a 8 mil millones. Y ahora en el 24, 8 mil 700 millones de pesos. Y de esos 8 mil 700 millones de pesos, han gastado cerca de 3 mil millones en estos primeros tres meses. Casi mil millones por mes en publicidad. Y yo te pregunto, ¿cuál es la razón para un gobierno invertir tanto en publicidad? ¿Qué ha pasado en el país para eso? ¿Y qué tú has visto en esa publicidad? ¿En qué le ha aprovechado eso al país? No tiene otra razón de ser porque la mayoría se invirtió en febrero. ¿Y qué había en febrero? Las elecciones municipales. Y de febrero para acá. ¿Qué hay? Las elecciones presidenciales y congresionales. Una barbaridad que no lo había hecho gobierno ninguno. Bueno, Héctor, ya en la parte final, ¿algún mensaje de cara a lo que viene en mayo? Sí, yo te agradezco esta oportunidad. Y yo lo que le quiero decir a la familia dominicana es que vayan a votar. Que no se quede nadie. Ahora, no se deje comprar, no se deje chantajear. Vayan a votar el 19 de mayo. Y nosotros como Alianza Rescate RD lo que le decimos a la población es que como este gobierno lo que ha hecho es engañarle, le prometí una cosa y ahora tuve el eslogan de que lo mejor está por venir. Quiere decir que cuando tú en el 20 me ofreciste que íbamos a estar mejor, ahora me está diciendo que fracasaste y me dice que lo mejor está por venir. Lo que quiere es que es una admisión del fracaso de este gobierno. Pero yo le digo a la población, vayan a votar. Vayan a votar para tener un presidente de la Alianza Rescate RD, el que más convenga, el que el electorado decida para cambiar esta situación. Que yo estoy seguro que la población no soporta el alto costo de la vida, la inseguridad, el desempleo, el problema de la educación, el problema de la salud. Y se necesita de gente que le duela eso y tenga la experiencia de Estado para manejar sus temas. Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto, conversando sobre la situación del poder actual en República Dominicana. En pie para el próximo, gracias por tu atención. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!